Mira, yo lo bauticé el Rey del Cielo. Qué bello avión. ¿No es fascinante? Por lo menos tiene un lindo nombre. Seguro que va a estrellar. Bien, no te preocupes. Estoy... Pones el paracaídas por arriba. ¡Eh, Stier! Vamos, monta. Nos vamos. Y bien, adiós a todo el mundo. Primer vuelo para el Rey del Cielo. Buena suerte. No te olvides de tu paracaídas, Candy. Señor. Candy. Abre los ojos, Candy. Volamos. Es broma. ¿Es la propiedad de los Andri? ¿Lo de ahí abajo? Qué superficie es maravillosa. Entonces tú no sientes el haber venido. Oh, no. Increíble. Vuela de verdad. Oh, sí. D, Stier. Puede volar más bajo. Todo el mundo mira hacia nosotros. De acuerdo. Es apacible decir que otros países están en... Guerra. Pobres. Eh... Cucú. Cucú. Estir la cola. Estir. El ala. ¿Cómo es que este avión todavía llega a volar? Candy, saltemos. Es lo que había imaginado. Ja, 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 ja. Esta bien. Es la invención de mi hermano. Candy. Candy, alista, ¿estás bien? Candy. Stier. Ha sido divertido. No es así, Candy. Es todo un éxito para un bautismo de aire ¿Es tu primer vuelo? Sí, es la primera vez que monto un pasajero Alistair Pero sabes, Candy, Estira ha tenido cuidado contigo ¿Sí has visto el paracaídas? Tiene forma de caramelo Oh sí, es verdad No está mal ver descender a Candy sobre un caramelo Todo eso que yo puedo descubrir en verdad Pasa un momento agradable Voy a contárselo todo al señor Albert Así podré distraerlo Señor Albert ¿Estás dormido? Tengo una sorpresa para ti Gracias, Candy No te olvidaré jamás Albert ¿Dónde te has ido, señor Albert? Con una salud igual No tiene ninguna importancia que yo muera aquí ¿Por qué preocuparse de un paciente que el hospital abandona? Señor Albert No está en ninguna parte del hospital No me queda más que ir a ver afuera Esto pasó mientras estaba en casa de los Andri No puedo haber ido lejos Señor Albert Pero esta vez no voy a dejar hacerlo Vamos, hay que encontrarlo Cada vez esto se desaparece en mi vida Ah, señorita Candy Parece que su paciente desapareció Eh, sí Yo salí a buscarlo ¿Y qué hará cuando lo haya encontrado? Bien, lo voy a traer al hospital Señorita Candy Dice paciente no está enfermo Si tiene la necesidad de estar más hospitalizado Aunque usted lo encuentre No lo traiga aquí ¿Ha comprendido? Pero profesor Leonard El señor Albert todavía no... Eso no nos concierne Aquí somos especialistas en cirugía Usted siempre puede llevarlo a otro hospital Se hace más y más oscuro También comienza a hacer frío ¿Dónde está, señor Albert? Hace falta que haga algo rápido ¿Ah, sí? Voy a pedirles ayuda a Estir y a Archie Chicago demasiado grande para mí sola Qué grande es este mundo ¿Acaso oirían si gritara? ¡Qué suerte! ¡Alister! ¡Vienes! ¡Ven! No era Lister ¿Pero quién? ¡George! ¡George! Hace mucho tiempo no lo veía Parecía muy preocupado Es la primera vez que lo veo en ese estado Espero que no le haya pasado nada al tío William Que no muera sin que yo lo haya visto al menos una vez Si ese es el caso Oh ¿Qué haces tú aquí? Tía Elroy No le ha pasado nada al tío William Acabo de cruzarme con el coche de George No tengo nada que decirte Eso no es asunto tuyo ¿Hasta cuándo William va a proteger a una chica igual? Vuelve a tu casa No te permito entrar en la propiedad Eh, sí Esta no es tu casa Jejejeje Pero no tengo ninguna intención de vivir aquí Voy a Brutway próximamente ¿Quieres saber qué voy a hacer allí? Tú sabes Terry Gracias Está bien Perdí bastante tiempo con eso Necesito ver rápido a Estriarchi Cuidado Candy En verdad hoy no es mi día Candy, ¿estás bien? Especie de bruto Me has hecho daño Es ella quien Se echó bajo las ruedas Neil no te dejaré conducir nunca más este coche Torpe Y entonces Habría bebido Atropellarla No hay modo de salvar a ese Es cierto Candy, mira Hacíamos pruebas con esta Autocaravana ¿Pero qué te trae por aquí? Te acaba de ir ¿Has olvidado algo? No, no es eso El señor Albert Ha desaparecido Quiero que me ayudes a encontrarlo Oh Pero es una locura Dejar el hospital en su estado Si hice eso Yo también tengo mi parte de responsabilidad Pues fui yo quien te invitó Jamás habría debido dejarlo aunque esté mejor Habría debido quedarme cerca de él Déjame en la esquina ¿Has visto al señor Albert? ¿Dónde está? No, pero ahora no hay nada